Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. El famoso místico Shad Guru ha hecho una revelación impactante sobre cómo transferir la mente, la esencia a otro cuerpo, si por alguna razón queremos transferir nuestra mente a otro cuerpo, es posible gracias a la transferencia de conciencia. Shad Guru dice que para esto es necesario usar el poder de la telepatía, y de hecho, si entramos a un cuerpo ajeno de otra persona, al momento de hacerlo, es una decisión peligrosa y que requiere pensarlo muy bien, ya que cuando lo hagamos, la otra mente, la que es dueña de ese cuerpo o avatar, saldrá al instante de ese cuerpo, ya que dos mentes no pueden ocupar el mismo lugar, ya que si se decide transferir la mente a otro cuerpo ajeno, la mente de esa otra persona saldrá de su cuerpo, será expulsado y entonces andará divagando por unas semanas por nuestra dimensión, hasta que reencarne en otra persona, por eso aquí cuando Shad Guru nos advierte que solo usemos esta técnica en una situación mortal, es decir, por si somos perseguidos por alguien que nos quiere hacer daño o nuestra vida está en peligro, pero nunca hacerlo por capricho, porque puedes echar a perder la vida de una persona. Bueno, la técnica básicamente es encontrarse con esa persona y tenerla de frente, Shad Guru dice que para transferir nuestra conciencia hay que mirar a esa persona a los ojos hasta que logremos hipnotizarla, tenemos que permanecer así mirando a esa persona de una manera muy concentrada, sin perder la concentración hasta que logremos dominarla mentalmente, después de eso la persona habrá puesto su mente en blanco, después de eso hay que tocar a la persona con nuestras dos manos y en ese momento se abrirá una especie de portal pequeño en la boca de la persona por donde tendremos que meternos, debes meterte, tú sentirás que todo tu cuerpo se habrá metido, pero en realidad solo tu mente y listo, ya estarás controlando y adentro del cuerpo de otra persona. Pero déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre la técnica de Shad Guru, ¿te gustaría meterte al cuerpo de otra persona? Déjamelo en la caja de comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mí.